El estafador de Tinder continúa con sus artimañas porque ahora pretende demandar a Netflix. No está nada contento y aquí les voy a contar todos los detalles. Además, a Maluma le gustaría ser Batman. Así es, escuchaste bien. Batman, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué le está pasando? También te lo voy a platicar. Y finalmente, sabemos cuál será la última temporada de Stranger Things y si realmente significará el fin para estos personajes. Esponte muy cómodo que ya comienzan las noticias de Fuera de Foco. ¡Hey, cinéfilos y cinéfilas! Bienvenidas a Fuera de Foco. Me da mucho gusto que estén en este espacio para platicarles, ponerlos al tanto de todos los detalles que han ocurrido esta última semana en el mundo del cine y de la televisión. Y antes que nada, quiero agradecer muchísimo a las últimas personas que se han suscrito al canal. Sé que muchas veces pueden ver los videos, incluso comentar, pero pues de pronto no están suscritos y quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito y están formando parte de esta comunidad cinéfila. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar como siempre, como es habitual en este espacio, con el meme de la semana, que es el siguiente. No olvides enviar tu meme a nuestra cuenta de Instagram, arroba FDF News. Recuerda que también estamos ahí publicando, diariamente estamos compartiendo las noticias y también en mi cuenta de Twitter estoy comparte, comparte, comparte noticias. Así que si quieres estar enterado al momento de lo que sucede y que te platico más completo en este video, pues te invito a que me sigas también en Twitter. Y vámonos con el primer vistazo al fin, tanto que les he hablado de que la nueva película de Christopher Nolan y que no sé qué y no sé cuánto, al fin les puedo mostrar esta primera imagen donde podemos ver a Cillian Murphy caracterizado como Robert Oppenheimer para la próxima película de Christopher Nolan sobre el Proyecto Manhattan. Recordemos que esta película va a abordar esta temática de las primeras armas nucleares que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo llegaron fantásticos, ahora sí que fantásticos posters para la nueva película de animales fantásticos Los Secretos de Dumbledore. Este spin-off de Harry Potter llegará a las salas de cine el próximo 15 de abril. Oigan, ¿ustedes ya vieron Uncharted con Tom Holland? La verdad es que la película está haciendo todo un éxito taquillero en cuanto a opiniones, pues hay quienes no les gusta, quienes la pasaron bastante bien. Mi crítica ya la puedes encontrar en el canal, por aquí te la comparto también. Pero la noticia el día de hoy es que Tom Holland ya siente un poquito cansado. Ha hecho alrededor de 15 películas, ha prestado su voz para varios proyectos y ahora comenta que está trabajando para una serie de la plataforma de Apple TV Plus llamada Crowded Room, proyecto por el cual se encuentra muy entusiasmado. Sin embargo, en una entrevista compartió que después de terminar esta serie se va a tomar un descanso. Yo creo que lo tiene más que mereció Tom Holland, ya son muchísimas películas. Vamos a ver cuánto tiempo realmente es el que toma un descanso este actor. Pero una noticia más divertida de Tom Holland es que él confesó recientemente que durante el rodaje de Spider-Man No Way Home, uno de los tres Spider-Mans tuvo que utilizar relleno de trasero para que su trasero realmente se viera prominente, arácnido en la pantalla grande. Tuvieron que meterle un poco de relleno. Ahora, lamentablemente no nos enteramos o no nos comparte quién fue. Si fue él, si fue Tobey Maguire o fue Andrew Garfield. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que necesitaba relleno de trasero? Yo que ninguno, pero bueno, ya saben cómo son, ya saben. Compártanme en los comentarios qué es lo que opinas. Y hablando del universo de Spider-Man, se confirma un nuevo villano para la película de Craven, el Cazador, la cual, recordemos, es protagonizada por Aaron Taylor Johnson. Y este nuevo villano vendrá interpretado por parte de Fred Hitchinger, quien saltó a la fama en 2021 después de protagonizar la serie de White Lotus, así como la saga de cintas de First Street para Netflix. Y ahora nos enteramos que él dará vida al camaleón, un villano capaz de disfrazarse de cualquier persona, quien resulta ser, además, medio hermano de Craven. Esta película llegará a las salas de cine el 13 de enero del 2023. Y ya tenemos un primer vistazo para la nueva película de Adam Sandler que está preparando junto a LeBron James. Esta película lleva el nombre de Hustle y llegará a la plataforma de Netflix el próximo 10 de junio. En esta película, Adam Sandler será un ojeador de la NBA con demasiada pasión por su trabajo, ya que después de descubrir en el extranjero a un jugador único con un pasado extraño, él se va a encargar de llevarlo a Estados Unidos sin la aprobación de su equipo. Y contra todo pronóstico y gracias a este ojeador, el jugador tendrá la oportunidad de demostrar que tiene lo necesario para jugar en la NBA. Y bueno, si me siguen en Twitter y en TikTok, también síganme en TikTok, arroba GabyMesaConZ, esta noticia ya la tengo más que trabajada y quemada un poquito también, que es el hecho de que Cenicienta está liderando la carrera en los Oscars como la película favorita de los fans. Recordemos que para la próxima ceremonia de los Oscars 2022 se abrió una nueva categoría, que es la favorita de los fans, en donde literalmente tú has tenido la oportunidad durante estos días de votar por cuál fue tu película favorita en 2021 utilizando este hashtag que es OscarFanFavorite. Bueno, pues obviamente muchas personas esperaríamos que Spider-Man No Way Home estuviera a la cabeza en esta carrera, pero no es así, porque Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello, lleva la delantera, según han reportado medios en Estados Unidos. Evidentemente esto hizo que se prendiera gas en los fanáticos de Spider-Man, quienes han respondido aún con más agresividad en Twitter. Aún está por verse quién será la gran ganadora. Cenicienta fue Spider-Man No Way Home. Y quiero contestar esta pregunta también que vi mucho en cuanto a por qué la Liga de la Justicia no podía ser considerada para un Oscar por haber sido estrenada solamente en plataforma de streaming, mientras que Cenicienta sí. Y es que Cenicienta, en teoría, sí tuvo un ligero paso por los cines en algunos lugares en Estados Unidos. Y con que se haya proyectado en algunas salas, en algunas locaciones, para la academia eso basta. Es como un requisito así súper cuadrado a pasar. Y por eso Cenicienta sí está siendo considerada. Ya casi vamos a ver la película de Batman protagonizada por Robert Pattinson. Y en una reciente entrevista nos enteramos que Robert Pattinson realmente batalló bastante para encontrar su voz, para dar su propia interpretación a este superhéroe. Él dijo lo siguiente. Quería hacer algo radicalmente opuesto a los otros Batman. Todo el mundo hace este tipo de voz brusca y áspera. Y dije, voy a buscar lo contrario, voy a susurrar. Intenté hacerlo durante las primeras dos semanas, pero sonaba absolutamente atroz. Así que me dijeron que dejara de hacerlo. Pero es mi maquina Robert Pattinson rando todo. Y el director como, No, tienes que parar, tienes que parar. Ahora, él no es el primero a intentarlo. Imagínense que te digan, ahora habla como Batman, a ver cómo te sale. Porque también se revela que Christian Bale intentó hacerlo en Batman Begins. De hecho, si escuchas los primeros avances de esa película, vas a escuchar la voz que él intentó usar. Esto también lo compartió Robert Pattinson, ¿no? Que se enteró que Christian Bale había tenido el mismo problema y ya no se sintió él tan mal de haber tardado en encontrar su voz. Pero yo sé que lo encontró y que esa película va a ser increíble. Los detractores de Marvel siempre están presentes. Recientemente publiqué un video en el canal, el cual, de hecho, tuvo muchísima participación de su parte. Muchísimas gracias. Gia, no seas histriónica. El cual tuvo muchísima participación, donde les comentaba de todos los directores, directoras, actrices, actores, quienes se han manifestado en contra de Marvel y también quienes lo han defendido. Si ustedes no han visto este video, bueno, aquí también se los estoy compartiendo para que puedan verlo al final de este video de noticias. Bueno, pues ahora también el gran director Francis Ford Coppola se une a la lista de estas personas que están en total desacuerdo con los productos Marvel. Ya que durante una reciente entrevista para la revista GQ, el cineasta detrás de filmes como Apocalypse Now o El Padrino y Drácula expresó su descontento con el estado de la industria cinematográfica en la actualidad. Él dijo lo siguiente. Las películas de Marvel son un prototipo que se repite una y otra vez, donde solo cambian algunas cosas para que se vean diferentes. Algo similar lo puedes ver en cintas como Dune o No Time To Die. Me gustaría leer en los comentarios qué piensas de estas declaraciones. Sí, ¿cómo está eso de que Maluma quiere ser Batman? Como saben, Maluma se encuentra ahorita todavía promocionando la película que protagoniza junto a Jennifer López de Marry Me, Marry Me, Marry Me Say Yes. Si ya la vieron, no me pueden culpar. Está muy pegajosa esa canción. Pero bueno, durante una entrevista, el actor confesó que le gustaría dar vida a este superhéroe. Él dijo lo siguiente. Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer Batman latino. O no sé, James Bond. Creo que eso podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura. ¿Te imaginas a Maluma dando vida a Batman o a la gente 007? Y que vivan los novios. Qué bonito, qué bonito. Con esta fotografía, James Bond nos anuncia su compromiso con Jennifer Holland, actriz, quien dio vida a Emilia Harcourt, tanto en Suicide Squad como en Peacemaker. Y fanáticos de Smallville, que ya somos unos chavos rucos, prácticamente más rucos que chavos, tenemos detalles sobre la serie animada en torno a esta historia. Y es que durante un tour, para recordar nostálgicamente el trabajo que tuvieron en Smallville, los actores Tom Welling y Erika Durant contaron un poco más de detalles sobre esta serie. Tom Welling dijo, Estamos trabajando en una serie de animación que se retoma justo después de nuestro Smallville en la temporada 10, contando nuestra propia historia y nuestra visión es que conseguimos a Erika. Podría ser algo difícil conseguir a Alison Mack. ¡Tiempo! ¿Algo difícil? No creo que los fanáticos queramos ver de regreso a Alison Mack, pero bueno, él dijo eso. También agregó, pero incluso Sam Jones III y Lionel Luthor van a ser una gran parte de eso. John Glover quiere hacerlo también. Asimismo, aunque Tom Welling se encuentra realmente entusiasmado con este proyecto, recalcó que los creadores del show original, que son Al Gogg y Miles Miller, están en este momento ocupados y no han podido dar inicio a la serie. De manera que solo espera que el elenco se pueda integrar en un futuro y crear una historia convincente. Yo sigo trabada con lo de Alison Mack, pero bueno, ahí lo tienen. Aún no se desarrolla nada, pero tienen muchas ganas y mucha intención de hacer esta serie animada. Ya tenemos la fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things, la cual se va a dividir en dos volúmenes. El primer volumen llegará el 27 de mayo, mientras que el segundo el primero de julio. ¿Y acaso este será el fin de Stranger Things? Claro que no. Tendremos también una quinta temporada, la cual ahora sí marcaría el final de los personajes, tal y como lo conocemos en esa línea. Sin embargo, los creadores de esta serie también han compartido que no será el fin definitivo de Stranger Things, ya que posiblemente tomen algunos argumentos o algunos personajes para seguirlos desarrollando más adelante. O sea, un spin-off. ¿Podríamos esperar un spin-off de Stranger Things? Claro que sí. No lo van a dejar morir tan fácil. ¿Ustedes siguen viendo Stranger Things? Si es el caso, compártanme qué tal está. ¿Se sigue poniendo buena o realmente ya tiene que morir? Muy buenas noticias para el universo de Star Wars, porque John Williams está de regreso. Así es, después de varios años en la incubadora. Recordemos que por fin se va a estrenar en mayo la serie de Obi-Wan Kenobi. Y esta serie supone el regreso de muchas caras muy conocidas y emblemáticas, como por supuesto la de Ewan McGregor o la de Hayden Christensen. Pero también regresa la legendaria música de John Williams, quien se encargará de componer el tema principal de la serie. Esto pinta muy bien. Qué emoción, qué emocionante. Y como recordarán, hay algunos rumores que dicen que la serie podría llegar en mayo, específicamente el 4 de mayo. Fanáticos de la Era de Hielo, quienes sufrieron por la pérdida de Scrat y los derechos del personaje. No se preocupen porque ya sabemos que Scrat está de regreso. Esta pequeña ardilla rata de la Era de Hielo está de vuelta porque se ha revelado el primer póster de la Era de Hielo, Los Cuentos de Scrat. Una serie de cortos del famoso personaje que llegará a través de Disney+. Recordemos que hace algunas semanas Disney perdió los derechos del personaje. Sin embargo, su creadora, Ivy Silberstein, ha permitido que puedan seguir usándolo siempre y cuando las empresas le paguen las regalías correspondientes. Pues claro, claro que le convenía que lo sigan usando para poder seguir cobrando un cheque. Muy bien, muy bien. Así se hace muy inteligente esa señora. Y finalmente, el estafador de Tinder busca demandar a Netflix. Así es. Este documental que ha causado conmoción en la plataforma de Netflix debido a la dramática forma en la que este hombre engañaba a sus intereses amorosos para sacarles dinero se ha vuelto muy popular. Sin embargo, Shimon Hyatt, el criminal que se hacía pasar por un magnate de diamantes, dio una entrevista en donde lo negó. Todo dijo, esto es falso, yo no fui, esos son puros rumores, por lo cual voy a demandar a Netflix. Estas fueron sus palabras. Yo no estafé a nadie. Soy solo una persona que busca conocer chicas por Tinder. Y además agregó, nunca le he pedido dinero prestado a nadie. Esto sucedió para una entrevista de Inside Edition, en la cual además estuvo acompañado de su novia actual. Hyatt dice que su fortuna proviene de una manera legítima a través de varios negocios y porque alcanzó a comprar un Bitcoin en 2011. Por lo cual ahora está buscando demandar a la plataforma de streaming por difamación. Ay, quisiera opinar, pero no he visto el documental del estafador de Tinder, pero nada más así de verlo a lo lejos y sus palabras y que el Bitcoin y no sé qué, no estoy confiando demasiado, pero no pudo emitir un juicio sin haber visto el documental o investigado más. Pero ustedes ya lo vieron que seguramente sí. Digan, ¿acaso el hombre está siendo mal, 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 mal enjuiciado? ¿O realmente es un mentiroso? Hasta el fin. Como tu ex novio. Cinepilos, espero han disfrutado muchísimo estas noticias. Recuerden que este próximo domingo llega un nuevo episodio de mi podcast Hablando de Cinecon y no saben la sorpresa que les tengo, estoy segura que les van a encantar mis invitados. Son tres invitados que van a estar en el podcast. Y bueno, gracias también por seguirme en todas mis redes sociales, darle like al video si les gustó, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan enterarse cuando hay un nuevo video. Gia, ven a despedirte. Gia, ven. Ven acá. Acércate. Ella es Gia como la hermana de Rue en Euphoria pero más esponjosa. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.